Contra la corriente Match Music Sí, te encantaría, de verdad Bueno, ya hablamos con vos Maurice, buenísimo lo de recién, ¿no? El Oso, una versión que por ahí ¿Te le habías imaginado así? No, bastante sorpresivo porque tenía mucho ritmo O sea, pensaba que era más tirando a balada Y le metieron bastante pizzicato Cosa que lo hizo bastante rítmica Cosa que le ayuda porque Me sigue gustando, por supuesto, la música rítmica siempre A pesar que sea una balada Y me parece bárbaro Que, bueno, toda una generación de músicos clásicos Puedan interpretar canciones que ellos han vivido, ¿no? Que han sido parte de su vida Desde un punto de vista casi, te diría, del rock De alguna manera, ¿no? Sería bueno que en alguna vuelta, ¿no? En un show de Maurice Tuvieras esto como para decirle Alguna versión diferente, ¿no? Sí, en realidad estoy pensando que, bueno Que hay un próximo show que haga Tal vez en el Teatro San Martín Me gustaría invitarlos a que toquen un par de temas Porque, bueno, sabés que estoy haciendo Terminé de hacer un disco nuevo Que salió hace dos semanas Con todas las versiones de mis temas Así que pienso que sería muy bueno Que podíamos concretar con ellos Que ellos vinieran a tocar ¿Están de acuerdo ustedes? Previo pago en el caché, por supuesto Claro, hay que arreglar Después charlan Bueno, gracias por venir Y suerte con este disco Repitemos la fecha de presentación que tenés No la tengo todavía Estamos con Del Arruga discutiendo Del Arruga Sí ¿Es un nuevo músico? Sí, es un músico nuevo Sí Toca muchos instrumentos Felicitación Chau Bueno, che, pinta un poquito La versión para Miguel Y después siguen así, dale Para ustedes Gracias Así, así Sentí que estaba George Martin Y yo por un instante Me sentí un Beatles Aparte acabo de reconocer Al violero El señor Tenconi Por supuesto El señor Tenconi Lo que pasa es que Lo conozco Que era un gurrumín Su hermana tocaba conmigo En una banda alucinante Que teníamos en los 70 Que se llamaba Bubu Su hermano era una gran flautista Su otro hermano era una gran cantante Y mientras estaba tocando el tema Lo reconocí justo Sos vos, ¿no? Es bárbaro Eso es lo parecido Buenísimo Pero me hubieras dicho que sí A los locos hay que seguirlos Pero me sentí que estaba El espíritu de George Martin Y me sentí, no sé Aunque sea Ringo Starr Claro, ¿por qué no? Bien Bueno Gracias por ver el video